Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 7 de noviembre y recordamos al Obispo San Engelberto Obispo de Colonia del siglo XIII Había sido guerrero y no bromeaba cuando era preciso defender a los oprimidos Varias veces hizo valer la fuerza de sus brazos Y el impacto de su figura gigantesca Una vez estaba para sentarse a la mesa Cuando llegó una mujer rodeada de sus hijos Llorando afligida ¿Qué pasó señora? Segur Obispo, fui expulsada de mi casa con mis hijos Primero mataron a mi marido Después me arrojaron a la calle Sin más preguntas Engelberto se volvió a sus compañeros Que iban a almorzar con él y les dijo Cédanle el puesto a esta señora y a sus hijos No conviene que el pastor la pase bien Cuando su rebaño se debate en la miseria Y a la señora Siéntense aquí con sus hijos Esta comida fue preparada para ustedes En cuanto al asunto Vamos a ver qué podemos hacer con la ayuda de Dios Dejando el almuerzo y todo lo demás El obispo montó a caballo Y se lanzó a galope Con sus hombres de armas En dirección del castillo del malhechor Tomó por asalto el castillo Y mandó a apresar al asesino Y devolvió inmediatamente a la viuda A la posesión que le había sido arrebatada Ese amor inflexible por la justicia Fue la causa de su muerte Murió barbaramente en una emboscada Hurtida por su mismo sobrino Hurtida por su mismo sobrino Hurtida por su mismo sobrino Y se lanzó a galope 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 Gracias.